Igual en la tela hay peruana bonita Ah si Como la wendy sulca Digo que no Si a la wendy sulca se la hago Si a la wendy sulca se la hago Si se la hago Que me cante la tetita Pues le cambiamos la letra un poco Le cambiamos de la tetita a la pichulita Atolita Que pasa mami Chacajajaja Esta luminacion de nombre La concha de tubares Yo no entiendo Como lo siguen Aceptando en ese hogar loco Como Como loco La mamá lo escucha Que lo mantiene Pero No Perdón Y que la puesta que le fue a decir que habían visitas que no hablaron tanto estos videos Y justo se toma con eso wey Bueno, ¿a qué estamos hablando? Ah, el marito está aquí Que me va a pedir de día y de noche Que tal a la buena, me va a escuchar todo No puedo decirte nada wey, porque te lo buscaste, te lo ganaste No hay palabras de aliento a veces No hay palabras de aliento Es que ella igual hace un harto año, sabe que soy una vergüenza, así que no importa No creo que la haya impactado mucho Pues igual te retomo No, no hay retomo No hay nada decir nada wey ¿Qué te está esperando afuera Wendy?